¿Cuáles son los objetivos de la Ronda? En el sentido de que nos tocó una zona que no hay muchas potencias mundiales, que hay equipos a los cuales les podemos jugar de igual a igual, así que vamos confiadas que vamos a poder lograr eso. Bien, bien, me siento con confianza, hay que siempre intentar pensar en positivo, buscar eso, uno puede tener un entrenamiento malo, pero bueno, intentar no dejarse caer por algunos entrenamientos malos que uno pueda tener, así que, bien. Bien, sufrí muchísimo con ese juez que cobró esa llevada, bueno, pero bien, re bien, ayer no pude terminar de ver el partido, pero estaba comiéndome las uñas porque pasaron sobre el final, así que contenta por ellos, la verdad. Yo gritaba, yo estaba en mi casa gritada, porque encima el juez que viste en el 24-24, o no me acuerdo exacto, hace eso, entonces era como mucho nervio, mucha, pero nada, se disfruta porque al final lograron pasar ellos, así que eso es lo que importa.